vamos a seguir compartiendo más testimonios vamos a recibir el matrimonio de Ezequiel y Cristina Ruiz que también nos va a saludar y a comentar las grandes bendiciones que recibieron por parte de Dios muy buenas noches Iglesia Restauración queríamos compartir con ustedes lo que significó para nosotros llegar a la Iglesia Restauración fue nuestro lugar de encuentro con Dios fue nuestro lugar de adoración a Dios y hoy te puedo llegar a decir que es todo la base de nuestra vida puso el Señor en el corazón de nuestros pastores Walter y Adriana la palabra justa, el poder nuevamente restaurar nuestra familia nuestro matrimonio, nuestro hogar hoy si podemos estar donde estamos es justamente porque Dios nos trajo a Iglesia Restauración así que básicamente hoy la Iglesia Restauración para nosotros lo es todo tanto una bendición económica tanto la bendición ministerial y hasta te puedo llegar a decir que tenemos nuestro hogar, nuestra casa gracias a que Dios nos trajo a Iglesia Restauración feliz cumpleaños Iglesia Restauración y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima